El partido frente al Alcalá, a mí no me acabó de gustar el juego del Toledo. Jugamos con bastantes arreones. Por minutos pegábamos una chochón e intentábamos llegar al área rival para hacer peligro. Por otros minutos nos hacían peligro a nosotros. Estuvimos muy imprecisos en defensa, cosa rara en nosotros, porque si de algo nos caracterizamos es que tenemos una gran defensa y un gran bloque defensivo que les cuesta a los equipos encajarnos. Un gol y más en el salto de caballos. Es algo que tenemos que mejorar para veces posteriores. Pero a mí me gustó el Toledo. Tuvimos ocasiones para poder ganar el partido, es verdad. Tuvimos ocasiones para perder el partido, es verdad. El Alcalá no fue superior a nosotros. Nosotros tuvimos más valor, tuvimos más opciones, tuvimos más oportunidades y tuvimos más fallos. Si no hubiéramos tenido los fallos que tenemos, la victoria era nuestra, pero surgió así. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar página pronto, a pensar en el próximo rival, en el vecindario, a olvidarnos de estos puntos que podrían haber sido vitales, porque el Alcalá es un equipo de nuestra liga, a pesar de que le tenemos ganado el gol a veraz, pero estos tres puntos y más, habiendo visto cómo ha quedado la jornada, cómo los rivales de la parte de abajo de la clasificación no han conseguido sumar, excepto el Leganés. Hubiera sido una muy buena semana para poder distanciarnos de ellos, pero bueno, hay que seguir pensando, pensando ya en el próximo partido y a seguir sumando, como sea, bien de uno en uno, bien de tres en tres, que sería lo preferible. Bueno, a mí me gustó. No voy a decir que no me gustó. No 100%, pero creo que se atribió Alfaro a buscar la victoria desde el primer minuto. No salió bien, pero bueno, por lo menos se le vio esa iniciativa al Toledo, se le vio ganas, se le vio actitud, y buscó, vamos, como he dicho anteriormente, la victoria desde el primer minuto. Avanzábamos bastante bien las líneas, encontramos profundidad, pero un Alcalá bien armado, con grandes jugadores, pues nos frenó un poquito y claro, no hay que ver que todos los partidos no son iguales y aunque juguemos nosotros bien, ahí está el rival también para frenarnos. Vi muchas ocasiones de este club deportivo Toledo. Nos adelantamos cuando menos nos lo esperábamos, con ese gol, pero rápidamente nos empataron y tuvimos que volver a empezar. Se tuvo bastantes ocasiones, pero cuando empiezas a fallar te puedes encontrar esto, te puedes encontrar que un partido que dominas, que estás creando esas ocasiones necesarias para intentar meter algún gol, pues las fallas y te cuestan este empate, que ya no solo es eso, claro, si vas regalando, como digo en el sacapuntas, si vas regalando cada vez un regalo nuevo, pues volvemos a Navidad y es que vamos dejando algunas veces algún regalo que otro que en el juego están puntos y puntos y creo que no vamos a pasar a apuros, pero volvemos a pensar en el pasado y a veces esto que se va, que se va, pues luego te hace falta y ya no se puede recuperar. Pero no le voy a echar mucho la culpa al Toledo, creo que se vio esa actitud necesaria, que es lo que nos gusta a nosotros, aunque debe mejorar un poco. Los nuevos, Carlitos ya, bueno, ya lo estamos viendo en estos últimos partidos que ha jugado con nosotros, creo que es el mejor, es el que tiene calidad, el que cuando le pasas un balón tiene magia en el juego y es muy complicado en partidos de segunda B encontrar este tipo de jugadores. Y Gerardo, creo que es habilidoso, pero hace más bicicletas, a partir de Roviño, mucha bicicletita, mucha chorradita, lo que se tenía que preocupar este primer partido es de coger un poquito la actitud del equipo, meterse más en el encuentro y como dijo Alfaro en rueda de prensa, se metió tarde y gracias a eso Alfaro lo aguantó un poquito más para intentar sacar conclusiones positivas, negativas o como sea. Voy a ver qué es el primer partido, que hay que dejarle tiempo, pero creo que tanta chorradita está muy bien, claro, el espectador, pero tiene que mejorar a la hora de estar en el encuentro. Primer partido, como he dicho anteriormente, pero tiene que entrar en el grupo de otra manera, no tanta historia. Así que bueno, me gustó, pero hay que intentar matar los encuentros y no dejar esos fallos atrás que nos cuestan estos puntitos que nos hubiesen venido bastante bien. El partido frente al vecindario, yo espero ver una versión, no sé ya qué versión, ver, si la que hemos visto en el salto del caballo, si la que hemos visto fuera. Yo quiero ver a un equipo fuerte en defensa, que es algo por lo que nos caracterizamos, y con suerte en ataque, que es algo con lo que nos caracterizamos también. Nosotros somos un equipo que tenemos bastante suerte en ataque, a pesar de que llegamos al área y generamos ocasiones, pero nuestros delanteros últimamente no están finos ante el gol, salvo Daniel Alonso, que se está saliendo el chaval esta temporada. Así que no sé qué me voy a esperar, ni tampoco sé realmente lo que quiero. Lo que quiero es que gane el Toledo. Ya en la época que estamos, para los aficionados del Toledo, siempre y cuando juguemos en casa, nos gustaría ver un partido vistoso y a la vez conseguir la victoria. Pero estando en la jornada 24, y lo que queremos es sumar puntos fuera de casa, nos da igual el juego, nos da igual el juego vistoso o no vistoso, lo que queremos es ganar y seguir sumando para conseguir el objetivo de la permanencia cuanto antes y quién sabe si más adelante empezar a pensar en otros objetivos, como puede ser la Copa del Rey. Pero ahora mismo lo que realmente quiere el aficionado es conseguir puntos, que el Toledo marque goles, que sus delanteros rompan esa racha negativa que están teniendo y que demuestren, por lo que están aquí en Toledo, los demuestren los fichajes que han sido realizados. Así que vamos a ver qué Toledo nos espera en la próxima jornada. Espero ver un club deporteo Toledo serio. Tiene que ser más serio que nunca por las diferentes bajas que se encuentran en la plantilla. Alfaro va a tener que pensar mucho cómo adaptar este once inicial para ver un Toledo con cualidades para poder ganar un partido en un campo difícil que estamos viendo que a los grandes le está costando mucho ganar allí. Veo que va a atacar, va a atacar fuerte. Lo peor, la baja de Carlitos. Vamos a ver si Gerardo espabila un poquito y se mete en el grupo y tapa un poquito lo que es la baja esta de Carlitos, aunque no juegue en la misma posición. Pero como se ve que es abridoso, va a llegar arriba, va a apoyar mucho. Vamos a ver David Sán, que creo que se encuentra en un buen momento. No está bajando mucho, sus balones aéreos y ya estamos viendo que los goles que estamos metiendo siempre colabora él ahora últimamente. Mientras que estemos un poco serios en defensa y no regalemos, creo que vamos a tener nuestras ocasiones y esta vez a ver si podemos materializar estas y a ver si podemos conseguir una victoria. Sería muy importante. Son nuestros rivales y estos son los que hay que sumar o por lo menos que no sumen ellos. Un empate estaría muy bien, pero yo soy ambicioso. Creo que podríamos intentar optar a esta victoria porque no creo que sean muy superiores a nosotros. He jugado con la ventaja del campo, pero luchando arriba, que creo que lo va a hacer y los jugadores, que en ese aspecto sí que me está gustando al faro porque está intentando exigirlo lo máximo, exigir que para ganarse un puesto en este once inicial tienen que ganárselo. Los que salgan creo que lo van a intentar hacer lo mejor posible porque saben que son oportunidades que si dejan pasar el tren quizá no ya no la puedan coger. Así que vamos a ver un Toledo fuerte, un Toledo con ganas y con una posibilidad de conseguir esta victoria. El vecindario viene de un fuerte golpe que ha sido asestado por el Leganés la pasada jornada. Le ganaron 4-0. Los enfrentamientos que han tenido aquí en la Comunidad de Madrid siempre han sido por goleada, tanto en el Rayo como en el Leganés han sido por goleada. En casa es un rival más fuerte. Ha conseguido empatar con equipos como el Tenerife y la última jornada que jugó en su domicilio consiguió ganar. Así que es un equipo que puede hacerse fuerte en casa. Necesita los puntos urgentemente, el vecindario. Así que nos va a poner muchísimos problemas. Es un equipo con juegos muy similar al Marino de Luanco. Así que por ese lado también tenemos que ir con la cartilla bien aprendida para no cometer los mismos errores. Tienen las bandas muy abiertas, jugadores muy rápidos en banda. Ha incorporado algún jugador importante en este mercado de invierno como puede ser el portero, un veterano o un santilampón que ha jugado ya en todas las categorías posibles tanto de las ligas peninsulares como de las ligas insulares. Ha estado en Las Palmas. Creo que recordar que también estuvo en Tenerife. Ahora está en vecindario. Así que es un jugador muy importante para esa plantilla y que intenta salir de la zona de descenso que es donde se encuentra actualmente. Así que nos lo va a poner difícil. No va a ser nada fácil poder conseguir una puntuación, o una victoria. Recordamos que nosotros no conseguimos la victoria desde el partido de la primera vuelta frente al Alcalá. Aunque también es verdad que en las últimas tres salidas que hemos tenido fuera del salto del caballo, la de Lugo, la de Atlético de Madrid conseguimos un empate, la de Mariano Luanco conseguimos una derrota. Así que el parcial no está nada mal en puntuar en dos campos difíciles. Así que esperemos que conseguir puntos cuantos más mejor en esta próxima jornada. Bueno, es un rival muy irregular. En casa, que es donde vamos a jugar en su casa, ha jugado bastante mejor en estos últimos partidos. Hasta con rivales muy fuertes como el Real Madrid y Castilla que perdió 1-2, le tuvo hasta el último minuto apretándole fuerte o contra el Tenerife le llegó a empatar a uno. Desde que perdió contra el Getafe allí 1-6, el vecindario en casa se está haciendo muy fuerte y donde está consiguiendo algún punto que otro. No, a ver, es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque cuando sale fuera de casa no da una, no da una y tampoco es que en su casa sea, vamos, espectacular de fuerte y, vamos, se puede conseguir la victoria perfectamente. Lo que hay que intentar es tapar esa salida que tiene que es muy fuerte pero, pues, un rival flojo. Para que no nos vamos a engañar. La clasificación lo dice, está en descenso y no creo que salga de allí en toda la temporada. Creo que es carne de cañón para bajar a la tercera división. Además, sufre para pagar mes a mes jugadores que están quejándose con el tema del pago. Pero, bueno, son bastante profesionales sobre todo, como he dicho anteriormente, cuando juegan en su terreno de juego pero no le veo rival para el Toledo. Lo que pasa es que venimos con bajas, venimos tocado a consecuencia de todo esto y se puede complicar un poco la vida. El Toledo ya sabemos que da una de cal y una de arena. Vamos a ver qué cara de la moneda vemos esta vez. Pero, no le veo rival para este Toledo. ¿Que juega un poquito mejor en casa? Sí. Que juega muchísimo más rápido, se conoce bien el terreno, pues también. pero es un rival muy irregular y con tendencia a jugar mal. A jugar mal porque aunque empiecen muy bien, empiezan muy bien los partidos, muchas veces no te creas que esté en descenso pero cuando ves un partido entero viendo partido a partido te das cuenta de que la clasificación manda por algo y por eso está en esa posición. Así que el Toledo si está un poquito serio atrás y le puede matar un poco a la contra, creo que se puede llegar hasta con un buen resultado de aquí. Así que yo creo que no hay problema con este equipo. La alineación de esta semana va a estar influenciada por las presumibles bajas que vamos a contar contra el vecindario. La Guades sigue siendo duda una semana más, fuerza para llegar a los partidos del domingo y luego el esfuerzo le pasa a factura sigue recuperándose esta semana así que veremos a ver si podrá ser la partida. Yo considero que sí, que podrá llegar. tenemos la duda de Carlitos que fue expulsado la pasada semana frente al Alcalá. Estamos pendientes de la resolución porque sabemos que el Toledo va a interponer un recurso para intentar por un lado evitar si fuera posible esa tarjeta roja y en caso contrario por lo menos reducir la sanción lo máximo posible. También tenemos sancionado a Bullo, portero suplente. Creo que es algo que hemos necesitado en estas últimas semanas y se ha notado bastante. Creo que Ramírez es un jugador que no todo el mundo lo tiene en cuenta pero creo que es lo que más hemos echado en falta en estas dos últimas jornadas frente al Marino y frente al Alcalá. Es un jugador que controla muy bien el balón en el centro del campo. Es un jugador que marca muy bien los tiempos. También es verdad que hay veces que se le cruzan un poco los cables pero que es un jugador que creo que hemos echado en falta y uno de los pilares principales para que el Torero no haya demostrado su juego en estas últimas jornadas es Ramírez. Le recuperamos así que va a ser un punto a nuestro favor. Con todo esto la alineación y alineación creo que va a ser con Saavedra en portería Amores, Javi Sánchez, Alberto y Aguirre. Recordamos que perdemos a Dani Gómez por la lesión que tuvo también el pasado domingo frente al Alcalá. En el centro del campo va a estar Puades y Ramírez. Por banda derecha yo voy a optar por Carrillo. Por banda izquierda Gerardo. De enganche Dani Alonso y arriba David Sanz. Gerardo no fue de lo mejor en el partido frente al Alcalá. Esperábamos un debut como el de Carlitos. No fue así. Hay que darle tiempo a este chico pero creo que puede hacerlo bien. Es un jugador más para jugar en banda que para jugar por dentro. ya lo dijo Alfaro en rueda de prensa así que creo que su puesto va a ser principalmente jugar por banda cuando bien Aguirre esté en el lateral o bien Carlitos juegue como falso nueve y escorando a Gerardo en el costado derecho. Ese será mi once inicial. Creo que la convocatoria la baja de Bullo la completará Alberto Alberto Mesías y espero que Javi Fernández y Óscar también puedan tener su oportunidad a pesar de que Óscar la pasada jornada se quedó fuera de la convocatoria. Andriu y Encinas también completarán la convocatoria y creo que esos serán los que viajen a las islas afortunadas. Hombre este fin de semana tenemos complicado por el tema de bajas pero bueno vamos a ver cómo se da yo creo que sacará Saavedra Amores Aguirre por bandas aquí de laterales de centrales estará Alberto estará Javi yo pondría arriba a Javi Fernández Gerardo en el centro del campo Buades si se recupera que acabó un poco tocado con Encinas y arriba Óscar y David Sand tampoco tenemos mucho más en Guis no va a llegar seguramente este fin de semana así que no le meto en este once inicial así que me quedo con este a ver si puede ser y a ver si Boades puede estar recuperado para este fin de semana bueno la apuesta Michael me retó la semana pasada que iba a decir él iba a decir el mismo resultado que yo yo no sé qué resultado será que habrá puesto él espero y deseo que haya sido una victoria la semana pasada nos confundimos los dos también es verdad así que yo también voy a apostar por una victoria en el caso de que Michael haya apostado por esos tres puntos que nos traemos de las islas creo que yo también voy a apostar por una victoria en este caso voy a decir un resultado que a lo mejor sorprende pero es el que me gustaría a mí que fuera creo que el resultado va a ser uno tres uno tres no sé tengo la sensación de que ese partido puede generar goles el vecindario tiene que salir al ataque para intentar conseguir goles pronto o intentar conseguir los tres puntos no se va a guardar nada en la defensa así que va a salir al ataque y podemos habilitar muy bien los huecos que nos dejan sabemos que la defensa no es lo mejor de este equipo si no podéis ver el resumen de la pasada jornada frente al Leanes veréis un fallo a Rafal en el primer gol de la defensa así que creo que podemos hacer daño con nuestros jugadores de ataque así que mi resultado va a ser ese creo que vamos a ganar vamos a ganar bien espero y deseo que ganemos bien con ese uno tres que siga sumando Dani Alonso golecito para para su carrera y que bueno que a Saavedra no le metan mucho le van a meter uno según tengo yo predispuesto así que ya sabéis chicos si tenéis que apostar apostar por uno tres no hagáis caso a Michael bueno salvo que haya dicho uno tres si ha dicho eso hacerle caso si no hacerme caso a mí que se lleva los dineros siempre bueno pues llega mi pregunta favorita la que más me gusta ¿por qué? porque es la de apostar apostar aquí amigos apostar el otro día lo dije lo dije fíjate que no tenemos conexión Antonio y yo pero sabía que iba a ser un 2-0 lo de Antonio y yo un 2-0 no acertamos no me hagáis ni caso porque como apostéis vamos a la ruina al final pero bueno vamos a apostar vamos a apostar hombre vamos a apostar ¿por qué? porque el Toledo se va a merendar al vecindario Antonio no sé Antonio es precavido tal y yo creo que va a poner pues no sé un 0-1 1-2 una cosa así pero yo creo que va a apostar que gana yo voy a apostar 1-3 creo que va a ser 1-3 ¿por qué? porque el Toledo le veo que que es el Toledo es de la ciudad imperial y como imperio que somos aquí totalmente ahí a saco a saco vamos ahí a conquistar la isla esta no los marroquinos querían conquistar perejil pues no te vas a conquistar allí a los del vecindario vamos 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 a partir de aquí el vecindario está descendido ya así que 1-3 apostar chavales mira ahí lo pone ahí arriba mira ya ahí arriba ahí arriba ahí arriba lo pone mira 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 ves 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 las eso es lo de las apuestas metieron en la página esa a apostar porque las churras tienen que estar súper contentas con vosotros ¿por qué? porque ganáis en las apuestas y tenéis dinero de sobra ¿qué queréis? ir a los bolos a los bolos a cenar a cenar flores flores lo que queráis ¿por qué? porque el Toledo el Toledo te da dinero el Toledo te da dinero así que chicos a apostar a apostar que nos vamos a forrar así que nada chicos venga un besito hasta la semana que viene y seguirnos aquí en portaltoledano.com un besito un besito un besito un besito